mi gente primeramente agradecer a todas las personas que se van suscribiendo al canal tenemos la meta de llegar a mil seguidores y ya casi estamos por la mitad no se olviden suscribirse de dejar su like y comentario al vídeo que esto me ayuda mucho a seguir creciendo empezamos nuestra segunda parte de nuestra aventura hacia aquí le como está mi gente les cuento que estamos en el paso del libertador les voy a comentar un poco que es este lugar estamos más o menos a una hora de llegar a nuestro vecino final que es aquí la verdad que el calor se siente está increíble el tema de lo que es el camino van a ver algunos lugarcitos que pude grabar en la conducción muchísima vuelta este lugar lo llaman el paso del libertador porque en 1825 pasó simón bolívar por este lugar y hay un puente hay un puente por donde llegó a pasar a caballo el descuento voy a tratar de mostrarles o voy a tratar de lograr sacar una imagen porque se me hace demasiado difícil bajar este es un lugar turístico sí me parece que nos pasamos no sé si le van a ver en la parte del al frente allá donde hay unas casetas hay una ingresa una bajada y hay un mirador allá abajo y es por donde teníamos que haber tal vez bajado para poder grabar porque ahí está el camino inclusive tienen un camino para poder bajar hasta este paso del libertador los historiadores indican que por este puente pasó el libertador simón bolívar y el mariscal antonio josé de sucre en su camino de charcas a cochabamba este puente del libertador está ubicado ya en el municipio de mis que en el lugar conocido como cañón del curio hola mi gente cómo están les cuento les cuento que llegamos a mis que ya estamos en mis que estamos a 30 minutos 35 minutos aproximadamente de alquiler pero he querido parar un poquito uno para descansar de la conducción que hemos hecho hoy con nuestro suzuki expreso que se ha comportado súper bien habían personas que me preguntan qué tal en las curvas qué tal con el viento les cuento que acá hicimos la prueba con las curvas y con el viento súper bien súper bien vamos a hacer un especial para su suzuki expreso que les voy a responder algunas dudas que ustedes tienen porque ahora sí lo estoy testeando súper bien al carro porque ya pasamos los 1200 kilómetros hasta acá más o menos estamos ya con los 600 kilómetros desde la ciudad de la paz hasta el municipio de mis que aproximadamente puede ser que me equivoco no estoy no estoy muy seguro pero me parece que sí me parece que sí ahora les voy a mostrar un poquito mis que es un lugar muy bonito es un municipio intermedio en la carretera hacia azucre y en la carretera también al municipio de alquiler que vamos a llegar y me gusta mucho me gusta mucho el pueblito a ver vamos a ver qué podemos ver un poquito en la plaza tal vez haga otro vídeo un poquito más a fondo de mis que solamente que el día de hoy estamos de paso no los va a poder mostrar cositas más a fondo que me dijeron que hay cosas muy hermosas acá en mis que que vamos a venir en algún momento vamos a volver a poder hacer estos vídeos de mis que mostrando sus atractivos turísticos pero vamos a mostrar un poquito la plaza vamos a mostrar un poquito la iglesia y vamos a mostrar algunas cositas más interesantes de mis que parroquia san sebastián y santuario de nuestro señor de burgos de mis que las mismas se encuentran en el municipio de mis que la parroquia celebra su fiesta patronal el 14 de septiembre la mayoría de las personas que participan de la fiesta vienen con mucha fe a pedirle al señor de burgos les conceda ser bendecidos con hijos mis que se deriva de la palabra quechua mis que traducido significa dulce el cual está ubicado en el departamento de cochabamba este municipio fue fundado el 19 de septiembre de 1603 y sirvió de sede al obispado de la provincia de santa cruz de la sierra hasta 1767 en aquel momento este municipio también fue ser importantes viñedos que producían vinos de muy alta calidad pero lamentablemente el rey felipe tercero mandó a quemar estas plantaciones para que sus productos no compitieran con los de españa ya en el mercado central de mis que nos dimos una vuelta para conocer más este lugar a primera vista un pequeño mercado muy ordenado limpio la fruta principal de temporada en este municipio es la chirimoya tenían un costo de 140 bolivianos aproximadamente 20 dólares 25 kilos de esta fruta muy agradable ya era casi las 3 de la tarde y daba hambre así que me animé a comprar una ensalada de frutas que me prepararon en ese instante a tan solo 10 bolivianos aproximadamente 1.5 dólares bueno mi gente les cuento que ya llegamos a aquile este es el ingreso del municipio de aquile llegamos casi a las 4 de la tarde paramos en mis que salimos de cochabamba eso de las 12 del mediodía más o menos si no me equivoco y ya estamos acá ya estamos acá realmente ha sido agradable el tema del viaje porque toda la carretera super asfaltada y les cuento que ya ya estamos acá les voy a mostrar algunas imágenes de este ingreso y les voy a mostrar también un poquito lo que es el pueblo les cuento mi gente que estamos en la plazuela de la juventud les voy a presentar ahora Omarito Zapata para que nos explique muy bien qué es este lugarcito y qué es lo que se llega a hacer acá en la plazuela de la juventud Omar cómo estás un saludo para todas las personas que te están viendo un saludo grande para todos para toda Bolivia en sí desde aquile la capital nacional e internacional de Charan en este momento nos encontramos en la plaza de la juventud esta plaza ha sido hecha por jóvenes entusiastas aquileños que no había un lugar donde descansar o venir la tarde o todo eso tiene esas necesidades han hecho esta plaza ahorita pensando en esto mucha gente acá descansa en la noche los domingos los sábados viene gente como puede volver aquí a servicio su platito alguna cosa y es una tradición que está haciéndose la plaza de la juventud ya hay guay y hasta más y apuncha y chay y amuzan hoy viene mi paisanito pues el tiempo ya llegó pa' tomarnos de la mano y contentos compartir maquimantajapicus pa' cusis gaspienapá chay y amuzan cuento mi gente que ahora estamos en la plazuela de la juventud y nos invitaron una enseradita de palta increíble y con el hambre que estamos no tienen idea como vamos a comer esto miren miren para que se antojen la palta y todos los instrumentos pancito pancito más ahí está yo sé que muchos se van a antojar a nombre de todos ustedes ayquile fue fundado por decreto supremo del 8 de julio de 1899 Posteriormente, por ley del 22 de enero de 1900, en el gobierno del presidente José Manuel Pando se crea la provincia Narciso Campero Con su capital hayquile y cantones Pasorapa, Omereque y Quiroga La población es de origen quechua y está distribuida en 95 comunidades Se encuentra a 2250 metros sobre el nivel del mar Aiquile sufrió un fuerte sismo que destruyó la mayor parte de su infraestructura urbana El movimiento ocurrió en la madrugada del 22 de mayo de 1998 y tuvo una magnitud de 6.8 grados en la escala de Richter 75 personas murieron y otras 74 resultaron heridas Las provincias cochabambinas Campero, Aiquile, Carrasco, Totora y Misque fueron afectadas La primera fue la más golpeada Las actividades que favorecen al desarrollo local son la agricultura, la pecuaria y la artesanía La producción agrícola tiende a privilegiar la producción de forraje para el ganado Su infraestructura caminera le permite un acceso expedito a los mercados regionales y a la afluencia de visitantes Aiquile tiene la reputación de tener fabricantes de los mejores charangos de Bolivia y del mundo También realizan trabajos en cuero como abarcas, se producen tejas, ladrillos y cerámicas Otra actividad importante es el turismo, en especial cuando se realiza el Festival de Charango en noviembre de cada año Y la festividad en honor a la Virgen de Candelaria que empieza cada 2 de febrero Nuestra llegada a Aiquile coincide con Vísparas de San Juan La fiesta de San Juan en Bolivia se celebra el 24 de junio en honor al nacimiento de San Juan el Bautista Sin embargo, la noche del 23 según dicta la tradición que todo el agua se torna bendita Y el fuego puede disolver todo y abre espacio a nuevos comienzos Tradicionalmente se realizaban hogueras familiares en las cuales se quemaban muebles y cosas viejas de madera Que se reunían a lo largo del año anterior Con el símbolo de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo Actualmente en Bolivia se celebra San Juan ya no con fogatas pero si con parrigadas Entre amigos y familiares se come hot dogs, buñuelos y se toman bebidas calientes típicas como el api Bebida dulce y caliente a base de maíz blanco o rojo O el sucumbé sin gani de uva con 3 leches calientes y canela Ya que se cree que es la noche más fría del año Llorando me dejas sin saber a quien quejarme Ay, ay, quileñito, quidita y piensas olvidarme Llorando me dejas sin saber a quien quejarme Les cuento que el día de hoy, acá en Ayquile, estamos en 24, 24 de junio Y se celebra San Juan en toda Bolivia Y en especial aquí en Ayquile hay una creencia Porque a 10 minutos del municipio de Ayquile Hay un lugar que se llama San Juan Que tiene el mismo nombre Que tiene el mismo nombre Y hacen una pequeña Alabanza, se podría decir Oración a un santo que se llama San Juan Que se llama San Juan Y esto porque todo el pueblo llega a este lugar Que ahora van a ver imágenes De como las personas empiezan a llegar acá en la tarde Y empiezan a hacer este tipo de encuentro con este santo de San Juan Vamos a encontrar una persona que nos va a poder explicar un poquito mejor Y un poquito más a fondo de que se trata De que se trata esta creencia que tienen acá en Ayquile En este pueblito que se llama San Juan Les voy a ir mostrando imágenes también del lugar ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy ahora con una persona que conoce mucho esto, propietario del lugar, Jorge Uriona, que lo vamos a conocer y nos va a explicar un poquito el tema de lo que es esta creencia que tienen aquí en Iquile, del por qué vienen a San Juan y que es el santito que está acá y a devoción del santito de San Juan. Él nos va a explicar muchísimas cosas, le quiero presentar aquí a Jorge, ¿cómo estás Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la cobertura. Bueno, en principio comentaste que esto viene de mis tatarabuelos, que de la familia Uriona Montalvo, es una casa de hacienda que es construida en 1826, y desde entonces se hace esta fiesta para el señor San Juan Bautista. Bueno, acá se hacía mucho folclore, como ha debido haber grupos en la noche, hubo las vísperas, estaba un grupo folclórico acá. Bueno, en parte también, digamos, nosotros, soy parte de lo que fue los Farkiris en Iquile. Un grupo reconocido, un grupo reconocido, que fuimos los ideólogos fundadores de la Farkiris Festival Nacional Charán, que aquí comenzamos a aprender a tocar, aquí tocamos. Bueno, viene una creencia de muchos años y toda la familia todavía queremos mantener esta tradición, porque como ustedes ven, hay mucha gente que tiene todavía esa fe al señor. El señor es muy, muy bueno, siempre coopera, entonces siempre estamos y vamos a seguir apoyando y haciendo esta fiesta, ¿no? Claro, claro. Y dime una cosa, hermano, el tema de lo que es el señor de San Juan, ¿cuál es la creencia que tiene el pueblo? ¿Por qué vienen? He visto muchos animalitos, inclusive pintados. Sí, eso de la pintura es característico de la zona, que en San Juan les pintan y los largan por estos días. ¿A los animales? A los animales para que puedan pastar, ¿no? Es una creencia de la zona, que los pintan, ¿no? Y los largan, ¿no? Y después de que pasan las fiestas vuelven a salir, sí. Me estaban comentando por ahí que también es para que tal vez los animalitos llegan a procrear y no tengan ningún problema, que también esa es la creencia que tienen, ¿no? Sí, es la creencia que tienen acá. Bueno, se han realizado muchas actividades, se han tenido que ver el orfebre, acá hacen las... Las hojitas de barrio hemos visto mucho. Las hojitas, que es característico de una chicha, una hojita. Claro que ahora como la pandemia un poco está restringido y demás, ¿no? Pero se mantiene. Antes había inclusive corrida de toros acá el día de mañana, ¿no? Pero un poco está todavía queriendo reactivarse. Todo eso después de la pandemia. Muchísimas gracias por la entrevista, te agradezco mucho. Y bueno, vamos a estar visitando un poquito todo lo que es San Juan y un saludo a toda la familia Uriona. Muchísimas gracias, gracias por la cobertura y felicitarte porque esta actividad siempre es bueno publicarnos y llevarlo para que toda la gente conozca y sepa de que hay algunas tradiciones que todavía se mantienen, ¿no? Claro, claro que sí. Muchísimas gracias. 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 Bueno, mi gente, les cuento que ahora estamos acá dentro de la casa en San Juan. Increíble de los años 1800 la construcción que la familia Uriona sigue manteniendo. Es impresionante, es impresionante las construcciones. Les voy a mostrar un poquito las puertas de esa época. Es increíble también conocer al grupo de los Jarquires. Es un grupo folclórico prácticamente que nació acá en Ayquile, ¿no? Y de los años 1970, estamos hablando que es un grupo, ha sido uno de los primeros grupos que han estado acá. Y les voy a presentar uno por uno a todos ellos. Y vamos a hablar un poquito con ellos para que nos cuenten sus experiencias, cómo ha sido el tema de lo que, la experiencia que han tenido con el tema del folclore. Vamos a presentar primero unas palabras para poder agarrar y poder conocer un poquito qué es el grupo de los Jarquires. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Antonio Alba López, fundador del grupo Jarquires, un grupo que se fundó el año 1977, donde participamos del Festival Estudiantil de la Canción en la ciudad de Oruro. Fuimos ese año con el nombre que el mismo año nos pusimos, el nombre Jarquires. Entonces, ese nombre se hizo con la participación de la profesora Grace Fernández, quien nos puso, o ha sido su idea, de la profesora Grace, que le vemos el nombre Jarquires. Jarquires quiere decir, deriva, ¿no? Hayquiles de Jarquires, que quiere decir atajo, donde en la época de la colonia, los que hacían comercio siempre, que viajaban de Santa Cruz a Potosí, Sucre, Cochabamba, siempre, o viceversa, siempre hacían su descanso aquí en Hayquiles. Entonces, de ese nombre deriva Jarquires, porque sí o sí tenían que hacer su... Pero no estaban aquí en Hayquiles. Querido Antonio, una consulta. ¿Cuántos eran los integrantes de los Jarquires y qué instrumentos es el que tú tocas dentro del grupo? Yo tocaba, bueno, toco el instrumento de cuerdas del charango, más que todo, ¿no? Algo de viento se percusió. Y llevamos, como se dice, desde esa época, del 77, lo manteníamos hasta el 80, 81, y luego nos dispersamos cada uno por su lado, porque ya habían salido de colegio, bachilleros, y cada uno buscó su rumbo, ¿no? Y otros, de esa manera, el grupo se deshizo. Ahora vamos a presentar a Omar Zapata, que también es un integrante de los Jarquires. ¿Cómo estás, Omar? Quisiera que, por favor, te presentes con todas las personas que nos están viendo en este momento. Muy buenas tardes. Aquí estamos casualmente, ¿no? En la vida siempre alguna vez nos juntamos por casualidad. No se ha programado esto, pero gracias a Dios estamos aquí, tres de los integrantes de los Jarquires. Los Jarquires somos cinco, faltan dos personas. Bueno, a tu pregunta, a lo que le dices, Daniel, esta es una tradición muy hermosa, en Cata San Juan, como te ha explicado Jorge, tiene una tradición de una familia, directamente es una familia dueña de esto, que lo hacen ellos un sacrificio todos los años para hacer este festival. Bueno, obviamente que la alcaldía pone contraparte para traer algunos grupos. Enseguida vas a poder ver algunos grupos. Omar, cuéntame, ¿qué instrumento tú es el que tocabas dentro de los Jarquires? Bueno, he sido vientista. He sido vientista, me he catalogado como vientista. También hago un poquito de los otros instrumentos, también, ¿no? Porque es pasión, lo que sabe tocar, lo hace con sentimiento. Jarquires no ha sido un grupo de negocio, no ha sido un grupo de ganar dinero. Ha sido pasión, pasión por nuestro pueblo. Hemos querido mucho hacer pasión por nuestro pueblo, hacer levantar lo que es Aikile. Y el nombre a eso es gracias a la Feria Internacional del Charango, al sacrificio de los Jarquires. ¿Ustedes han sido prácticamente el puntal fundamental para el tema de lo que es ahora conocido como la Feria Internacional del Charango, en noviembre? Obviamente, nosotros hemos peleado mucho para que este era feria, no era festival. Bueno, ahora se ha convertido en dos cosas, feria y festival. Estamos muy orgullosos de que lo hemos hecho, se ha encaminado. Gracias a Dios ahora es grande y tenemos la grandeza de decir, somos. De alguna forma somos copartícipes de lo que esta Feria de Charango se ha fundado aquí en Aikile. Ahora vamos a hablar con Jorgito, Jorge Uriona, que prácticamente la familia Uriona son dueños de este lugar, que abren sus puertas en cada 24 y 23 de junio para toda la gente del municipio de Aikile. Un saludo, querido Jorge, y muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Muchísimas gracias, querido. Bueno, yo soy parte también de los arquiris. Bueno, uno es esto de la fiesta, como te decía, de que acá en esta fiesta fue también que hemos participado. Aquí hemos aprendido a tocar zampoñas. Yo tocaba guitarra en el grupo, pero también hacíamos distintas actividades en nuestras presentaciones. Hacíamos música instrumentada con charangos, charangos, guitarras, bombos, quenas, zampoñas. Pero a la vez, después ha sido también otro acto autóctono de puros apoyos, de puros quenaquenas. Y así, y en el transcurrir de todo esto, éramos muchachos jóvenes inquietos por la cultura y la música. Nosotros hemos viajado, hemos ido a varios festivales, te decía cómo nace, hemos participado en varios festivales. Y en esos festivales fue que descubrimos que había mucho plagio y había que defender al charango. Entonces, por esas razones que habíamos dado la idea, la idea de que defendamos el charango aiquileño. Porque lo que pasa es que, como te digo, había plagio. Entonces, dimos esa idea, apoyamos y hemos ido madurando. Por supuesto, hay mucha gente que ha trabajado para que se haga, digamos, la parte legal y demás. Pero nosotros fuimos los ideólogos de ese evento y ese evento es, pues, ahora muy grande, ¿no? Querido Jorgito, y tú me comentabas que en el centro del grupo tocas la guitarra. ¿En un instrumento también tocas algún otro tipo de instrumento muy aparte de la guitarra? Hemos tocado de todo. Si tú le pasas a Antonio Invitario, toca charango, le pasamos a Omar Charango, toca charango, me pasan zampoño. No tocaba zampoño, solamente en grupo, a la contestada, sabíamos tocar, ¿no? Entre todos, ¿no? Y, bueno, necesitaba, bueno, estamos tres acá. Dos de ellos viven en Estados Unidos. Marco y Samuel, que están allá. Marco tocaba zampoño y Samuel tocaba la percusión, ¿no? Los cinco hemos compartido mucho, hemos viajado, hemos llegado hasta el Brasil, viajando, tocando, 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 así. Viajábamos y compartíamos, pero lamentablemente que hubiese sido muy lindo. De repente, hace cuántos años, si continuamos, seguramente hubiésemos hecho mucho más trayectoria. Pero, eso no quiere decir que hemos sembrado semilla, hemos sembrado y muchas cosas, uno de los éxitos de esa siembra es festival. Folclor, artesanía, tradición, alegría, devoción es la festividad de San Juan que se lleva a cabo en el municipio de Ayquile todos los años. Me quedé muy impresionado en la visita que realicé a esta festividad. Agradezco mucho a la familia Urioma por el cariño que me brindaron el momento de mi visita a este increíble lugar. Mi gente, esta es la segunda parte de mi aventura al municipio de Ayquile. En nuestro siguiente capítulo mostaremos la gastronomía del lugar, la forma del macerado que tiene la chicha, una bebida hecha a base de maíz, con una fermentación en cántaros de barro y muchos atractivos turísticos que tiene la capital internacional del charango. No se olviden de suscribirse, no se olviden dejar su like y no se olviden comentar que esto me ayuda a seguir creciendo. Por un momento se quiere y se olvida, ay, son cosas de esta vida. Tú amas la vida porque la vida, solo un placer es de su codar. Yo amo a la muerte, busco el destino, quiero este sueño sin despertar. Yo amo a la muerte, busco el destino, quiero este sueño sin despertar.